Mga partners, a mediante el mga grande carátula, estampado adelante y nacostado del anchor del cementera na Barangay Talizayan. Grande, grande también el mga graba y piedra, yaman feeling, para ver, convertí con el cementera para planta lata de sardinas. De más temprano, durante el regular sesión del consejo local, ya discutí el mga concejales el mga ventaja, y también el desventaja si hay por seguir el convertida del cementera para industrialat. Ya tiene para que mencionar el mga concejales cuantos mga provisiones de ley que está estipulado que el lugar donde el local, el ancho cementera, está bajo la categoría de agricultura lat. Mientras tanto, está pendiente el aprobación del resolution of no objection desde el consejo local. Esperanzao también hay discutí otra vez mañana en la benedero sesión del consejo en un diálogo con el mga agencia del gobierno concierne. Quien hay continúa también explica con el mga concejales si cosa el mga válido leyes que puede soportar con el pasada o rechazada del resolution of no objection. De más temprano, inicialmente el consejo local no hay dale tal objection con el plano para convertir con el lote cementera partner gay para levanta planta de lata de sardinas.